Está cargando, yo creo que Jejeje Yawen, ahí está Jejeje Es que con los audífonos nuevos se buggeó todo Estoy in the house Audífonos nuevos? A ver, me cortó A ver, me cortó Hombre de billete Hombre de mundo Me lo compró en mi mano Y se lo robé Aguant, aguant nos vamos No era para mi Jejeje Yo soy de ni cuenta Nah Nah weon No te creo ¿Qué pasó? Me pasaron matando Bah, está lleno el equipo terrorista Neeee Neeee Era nuevo Había que matarlo Reportémoslo Toma, venganza Toma, vendeta Mira Mira, me querías matar con cuchillo No, no, venganza Es viola Me querías matar con cuchillo El Victor, mira Jejejeje Lo cobro Me querés robar mi kill Me querís cagar, pun No, nunca tan tan acusante Ese kid Mira si el Víctor viene con un cuchillo a matarme ah Es que llega aWhere Putaa, deündame que caerle, ¿quel? cucha Eso a mi tambien u conste cual. pues te lo escucho de carga aimo ¿El eco? ¡Bua! ¡Aló! 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 ¿El eco no? ¿El eco no? ¡Míraselo! ¡Oye! ¡No está escapiando ahí! ¡No hay nada eco! ¡No hay nada eco! ¡No hay nada eco! ¡Oh! ¡El mister! ¡Oh! 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 ¡Míra! ¡Me quería de nuevo backdoor! ¡No mfa! ¡Te caguee buen! ¡Ethul! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo mágico! ¡El cuchillo sabrado! ¡Tooma! ¡Toma! ¡Comquillao buen! ¡Buenas! ¡Ay quedamos últimos! ¡Nos quedamos con ultimo puto! ¡Nos quedamos con ultimo! ¡Que vergüenza! ¡Ay yo tuve 5 rechazas consecutivas!